La parrilla ha visto es para la carrera y cuál es la estrategia de Red Bull, una carrera muy importante, con Ferrari tan fuerte. Creo que la climatología va a ser un factor clave, aunque lo importante va a ser la salida. Y después va a depender mucho de la estrategia, que sea una carrera limpia y esperemos que la carrera se abra y poder usar el ritmo que tenemos. ¿Qué le vais a decir a Checo y a Max? ¿Van a estar muy cerca? Quizá veamos la estrategia de Barcelona. No, va a ser una cuestión de trabajar en equipo. Nuestra única oportunidad de competir contra ellos va a ser trabajar juntos. Empieza a llover. ¿Empieza a llover, ha dicho? No. ¿Empieza a llover? Bueno. Nunca jamás podré estar tan feliz de equivocarme en el pronóstico.